César Arocutipa, decano del Colegio de Abogados de Tacna, se pronunció en relación a la asamblea convocada por Manuel Flores Chara, quien señala ser el decano de esta orden deontológica aprobado por una asamblea. En esta reunión se pudo apreciar la poca convocatoria de los letrados. César Arocutipa indicó que tanto la convocatoria como las elecciones tomadas ese día no tienen ningún valor. En la calidad que lo haya hecho, desconozco, porque el único que puede convocar y presidir las asambleas ordinarias o extraordinarias es el decano. Y quien es el decano es César Roberto Arocutipa Villegas, yo. Entonces, en consecuencia, cualquier acto o persona integrante del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna que sea atrevido a convocar y a dirigir una asamblea es completamente nulo e ilegal desde todo punto de vista. Primero, estatutariamente y segundo, de acuerdo al Código Civil. Han formado un cero comité y de acuerdo a los estatutos señala lo siguiente, que un comité electoral para ser integrado tiene que haber participado los miembros hábiles, ordinarios. ¿Y quiénes son los miembros hábiles, ordinarios? Los miembros hábiles, ordinarios, son de acuerdo a los estatutos artículo 12 los que están al día en las cuotas. En consecuencia, solo pueden participar en estas asambleas ordinarias y extraordinarias los miembros que se encuentren al día en sus pagos. Uno de los que he visto y me han comentado que es la señora Zulma Morales Quispe, para su conocimiento, señores miembros, debo señalar que ella debe desde el año 2004 al Ilustre Colegio de Abogados de Tacna su cuotas ordinarias. Eso le hace incluso inválido a ellas también. Entonces, ellos no pueden violar los estatutos, pero lo que están haciendo es un afán personalismo y un afán de mezquindad, están atorpellando todas las normas, tanto estatutarias del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, como las normas que rigen las asociaciones que es el Código Civil. Todos esos actos lo hacen nulo. Asimismo, el decano manifestó que tomará acciones legales civiles, pues se debe respetar al decano elegido en elecciones por los miembros de la orden. El día lunes estamos ejerciendo acciones legales civiles. Esto es metamente civil, porque si voy a dedicarme a acciones penales, acciones penales son para sancionar la conducta delictiva del ser humano, de la persona. No estoy para eso yo. Lo que busco yo es nosotros la institucionalidad. Y la institucionalidad es que se respete al decano proclamado elegido, por el comité electoral que estuvo constituido por el doctor Mario Zamora, y por el doctor Alberto Galindo, y la doctora Giovanna Luque, que integraron el comité electoral en marzo de 2014. Este comité electoral que he señalado, proclamó y eligió, y asimismo juramentó en el cargo el día 12 de abril de 2014, y su vigencia es hasta el 2 de abril de 2016. Gracias.